Hola que tal amigos, sean bienvenidos a una nueva edición para el canal Mi nombre es Carlos Vega para los que no me conozcan chicos Y como lo dice el título de este video El día de hoy vamos a hacer el unboxing y revisión de esta tarjeta de video Estoy hablando de la 1050Ti de la marca Gigabyte Una tarjeta de video ya muy conocida en el mercado Pero bien, el fin de este video es ver si de verdad vale la pena utilizarla en este año 2020 Y posiblemente a futuro Así que los invito a que me acompañen en este video Y empezamos con el unboxing y revisión de esta tarjeta de video Muy bien amigos, primeramente tenemos la caja de la tarjeta de video En ella podremos encontrar en la parte trasera información útil acerca de esta gráfica Como lo es la tecnología de ventilación que implementa esta 1050Ti También tendremos resaltados los diferentes puertos de video con que contamos De los cuales hablaremos más adelante Por otro lado, en los laterales no tendremos información de mayor importancia Solo la referencia y marca de la gráfica Ok chicos, al momento de abrir la caja encontraremos nuestra gráfica dentro de una bolsa antiestática Esto para poder protegerla de la energía estática que suele dañar los componentes electrónicos También tendremos una presentación simple en cartón negro Debajo de este tendremos un manual o guía para saber cómo instalar esta misma en una computadora Por otro lado tendremos el típico CD de drivers Que si bien en la actualidad no son muy útiles Si que le pude encontrar un buen uso Y bien amigos, esta 1050Ti de Gigabyte está equipada con 4GB de video Manejando tecnología GDDR5 Si bien es muy buena para juegos como SysGo, League of Legends, Fortnite, Puglite Para otros juegos como Warzone, Detroit, Shadow of the Tomb Raider y otros títulos Será un poco limitada con estas 4GB de video chicos Ya que muchos de los juegos actuales piden más que eso Así que no se preocupen Porque si no les importa tanto la calidad gráfica Si que podremos jugar decentemente modificando la calidad del juego en gráficos medios bajos Y otros incluso en altos Algo importante y muy bueno que tiene esta gráfica Es que maneja una tecnología de ventilación llamada Windforce La cual es exclusiva de la marca Gigabyte Y se encarga de mantener el ventilador apagado siempre que no juguemos chicos Y estemos en cualquier tarea simple como navegar en internet o ver videos Y cuando estemos jugando esta misma active su ventilador De esta manera tendremos un mayor tiempo de vida útil Y nuestra gráfica se mantendrá más silenciosa También tendremos al desempaquetar nuestra gráfica El puerto PCI Express 3.0 cubierto Este recomiendo no tocarlo mucho chicos Pasando a las entradas de video Primeramente tendremos un puerto DisplayPort 1.4 El cual ya es muy bien conocido por su uso en pantallas de 144 Hz También tendremos un puerto HDMI 2.0 Y por último y no menos importante Un puerto DVI-D El cual se usa muy poco ya que en la mayoría de pantallas Las usan con puerto DisplayPort o con conexión HDMI Algo que sin duda es muy importante es que no contamos con conexión de 6 pines en esta tarjeta de video Simplemente la tendremos que usar conectándola a nuestra placa madre Y esta le dará alimentación necesaria amigos Para usarla sin problemas Así que recomiendo una fuente de poder mínimo de 400 watts chicos Se que en video puede parecer un poco grande o pequeña para algunos Ya que esta tiene un tamaño de 3 x 17 x 11 centímetros Muy apta para gabinetes pequeños Ya sea mini o micro ATX En esta versión no contaremos con ninguna placa protectora o Backplay Simplemente tendremos el PCB expuesto Y esto en lo personal no me gusta chicos Es algo que a mi no me gusta la verdad Pero bueno por lo menos también está la versión de esta misma con Backplay Y bien amigos antes de ir a las pruebas de rendimiento Los quiero dejar con un anuncio Para aquellos que pronto estén interesados en ganar un poco de dinero De una manera fácil y rápida Así que bueno veremos el anuncio Y continuaremos con las pruebas de rendimiento ¿Alguna vez te has preguntado Cómo ganar dinero de forma fácil y segura? Pues hoy te presento AronGo Una herramienta fácil y segura Para realizar trading desde cualquier parte del mundo ¿Y qué es esto del trading? Es algo así como un juego la verdad amigos En el cual tendrás que predecir En qué momento habrán situaciones de beneficio O de caídas en el mercado Por medio de una gráfica Y de esta manera de ganar dinero Si llegases a predecir de manera correcta Digamos que es algo parecido así como a una apuesta amigos Sé que para muchos esto puede sonar como algo totalmente difícil Pero créanme que es súper fácil Y ya les voy a enseñar a cómo hacerlo Y bien, lo primero que debes hacer Es ir al link que te dejo en la descripción Y entrar a la plataforma de AronGo Ahí podrás encontrar información de esta excelente herramienta Y simplemente deberás dar clic en prueba demo Te recuerdo que esto lo puedes hacer en tu celular O desde tu computadora En mi caso lo voy a hacer en mi computadora Desde la comodidad de mi casa Una vez des clic en prueba demo Será tan fácil como seguir el tutorial Que te da la misma plataforma Para que puedas entender un poco de qué va todo esto Con el tutorial podrás entender de manera detallada Cómo funciona la plataforma Y así poder hacer trading sin complicaciones Ok, luego de ver el tutorial Nos aparecerá un recuadro en el cual nos pedirá elegir De qué manera queremos hacer trading Si con una cuenta real O practicar con una cuenta demo En la cual ya tendrás mil dólares imaginarios Para que puedas hacer tus inversiones Y de esta manera practicar Para así pasar a usar la cuenta real De la cual te hablaré más adelante En mi caso escogeré la cuenta demo Cabe recalcar que todo el proceso que haremos En la cuenta demo Será el mismo que haremos con una cuenta real Así que bien Empecemos a hacer trading Muy bien chicos Ahora estando aquí en la plataforma Deberás fijarte en el comportamiento de la gráfica Aquí tienes que predecir Si la gráfica irá en declive o subirá En mi caso creo que va a bajar Entonces invertiré 100 dólares Y le daré al botón rojo El cual querrá decir Que bajará obviamente Y como puedes notar Tendremos dos líneas Una roja y la otra azul En el centro Si al cabo de 5 minutos O menos tiempo La línea roja se encuentra Por debajo del azul Habremos ganado dinero Y todo esto de una manera Súper fácil y rápida Así que amigos De esta manera empezaremos A ganar ingresos Luego de un rato Creo que ya es momento De cerrar el trato Así que le daré click A stop Y de esta manera Tan rápida En unos minutos Ganaremos nuestro dinero Recuerda que este dinero Lo estaremos ganando Sin la necesidad De ver ninguna noticia mundial Sin realizar análisis Sin ver ningún solo anuncio Simplemente estaba hablando contigo Y jugando un poco Con la plataforma Y así de esa manera Tan rápida y sencilla Pude ganar dinero Luego de seguir practicando Y te sientas preparado Podrás pasar a tener Una cuenta real E invertir tu propio dinero Y poder duplicarlo E incluso ganar sumas Mucho más grandes De las que te puedas imaginar Así que chicos ¿Qué les pareció? Está increíble ¿verdad? A mí me encantó muchísimo En la descripción Te estaré dejando el link De esta excelente herramienta Ya sabes No lo dudes Regístrate en Aron Go Y gana dinero jugando Muy bien amigos Espero que para muchos Haya sido de mucha utilidad Ese anuncio Ahora si Vamos con lo que muchos Están esperando Que son las pruebas De rendimiento Para ver Que tal se comporta Esta tarjeta de video En frente de muchos juegos Así que bueno Los voy a dejar Con los test de rendimiento ¡Suscríbete al canal! Ya se ocuparán de él Por mí genial Nicolai Estamos en la parte superior Del barrio de favela Rodeados por milicianos Lleve al pájaro Al mercado ¿Me recibe? Allá voy Amigo mío Prepárense Armas listas Adelante Tándose en tierra Al frente Tándose en tierra Hay que llegar hasta el helicóptero Y del mercado por la puerta Venga Nunca tonense acha Cuentar Tu sujeto Un sol ¡Gracias! 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 Y bueno amigos para concluir con este video Quiero dejarles bien dicho que esta tarjeta de video Aún sigue dando buen desempeño Pero hay algo que va en contra Que muchos de los juegos que hay actualmente No los va a correr a 60 FPS con gráficos altos Entonces tienes que tener en cuenta eso Pero la verdad es que si es una buena tarjeta de video Para empezar con una PC gamer Si la verdad no tienes mucho presupuesto Y la consigues a un buen precio Créeme que te va a permitir jugar Muchos de los juegos que hay actualmente en buena calidad Tampoco la peor Pero por lo menos a una resolución de Full HD O sea 1920 x 1080 píxeles Y pues bien, queda recomendada como una tarjeta de video Para poder adentrarse en este hermoso mundo de los videojuegos Pero claro, si ya tienes el dinero Suficiente para irte por algo mucho mejor Obviamente adelante Vete por una tarjeta de video Que rinda mucho mejor Por lo menos Más que esta Y pues bien chicos Eso fue todo de este video La verdad espero que lo hayan disfrutado Y que puedan haber concluido sus dudas Con este video Y bueno, eso fue todo Mi nombre es Carlos Vega Ya sabes Por aquí te dejo el botón de suscripción Para que me sigas ahí Estés al pendiente de todos los videos Y nos vemos en otro video chicos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!